Por tercer año consecutivo el aumento será de 8.25%, esto como resultados de los acuerdos tripartistas que se firmó el 8 de junio del 2017 para un periodo de 5 años y así llegar a un aumento total de 41.5%. Vamos al tercer año, los trabajadores lo esperan, sabemos que hubo una crisis pero ya los empresarios lo van a aplicar y ellos dicen que son respetuosos de los acuerdos que firmaron con el movimiento sindical en base al diálogo y al consenso. ¿Qué beneficios trae para las familias de estas 120 y pico de niños? Bueno y ahí, recordar que este 8.25% no solamente es el salario, si solamente hablamos del salario básico entonces se le incrementa ese 8.25% a vacaciones 13 a mes, pero como se trabaja por producción y yo puedo llegar según los datos oficiales que nosotros tenemos en el último estudio que hay un salario promedio entre 10.500 a 11.000, vos tendrías que aumentarle ese 8.25% a ese 11.000. Actualmente existen en el país unas 230 empresas de zonas francas, de esas el 60% son maquilas textil, el resto son empresas de arneses, call center y maquilas de café y tabaco, cuyos colaboradores no solo gozarán de este aumento del salario mínimo, sino que los sindicatos anuncian nuevos acuerdos en temas de salud y la creación de guarderías. Mira, nosotros esperamos un crecimiento de este sector, los acuerdos establecen que nosotros debemos de crecer a 150.000 trabajadores en este periodo durante la vigencia de los 5 años del acuerdo tripartito. Nosotros hemos tenido importantes reuniones, tenemos ese diálogo con el sector empresarial, ayer nos reunimos con sectores, por ejemplo, de la empresa que trabaja para Wunder Armour, la empresa New Holland, y nos han dicho que esta compañía va a continuar trabajando, va a incrementar sus órdenes de trabajo para Nicaragua. Según los sindicatos, estos acuerdos tripartito han servido de ejemplo a otros países centroamericanos como Honduras, donde existen unos 160.000 trabajadores, y la noche de este jueves lograron un aumento en el salario mínimo del 8% para completar en 5 años un aumento del 36%. Les informó Héctor Rosales.